Hoy les voy a leer otra entrega de Escuela de Editores, publicada como siempre en la revista Estudios de la Información. Como de costumbre, les voy a dejar en la descripción del video el enlace donde pueden descargar el texto completo de la publicación que les leeré. En este caso, la publicación responde a una pregunta que me hizo un revisor, o un posible revisor mejor dicho, en la revista Information Development después que yo le invitara a revisar un manuscrito. Y es una pregunta que, bueno, podríamos interpretar de distintas maneras dependiendo de la intencionalidad que haya tenido esta persona. Porque me preguntó nada más y nada menos que, qué ganaría si hace una revisión por pares para la revista. Debería ser, pero al parecer no lo es, que sea de sentido común, o ya algo universalmente aceptado, que la revisión por pares es por lo general una actividad voluntaria. Lamentablemente, o así han sido las cosas por mucho tiempo, no obtenemos ninguna recompensa directa, ni mucho menos pago, aunque ha habido algunos casos. Para eso está esta publicación, que se llama ¿Qué ganan los evaluadores si realizan una revisión por pares? Vamos a leer el resumen. A partir de la pregunta, ¿Qué ganan los evaluadores si realizan una revisión por pares? Este artículo inicia dando cuenta de la relevancia de este proceso en la publicación científica, describiendo su importancia y los retos asociados, estableciendo que este proceso editorial se encuentra en crisis por diversas razones, principalmente relacionadas con el nivel de especialización que implica, las condiciones que idealmente debe cumplir un revisor, y la falta de expertos disponibles y dispuestos a realizar esta labor, usualmente voluntaria. A partir de este contexto, se procede a presentar la respuesta a tal pregunta, bajo tres apartados relacionados con las posibles retribuciones y compensaciones que pueden existir para los investigadores que realicen tal actividad, las cuales pueden representar algunas recompensas atractivas y fomentar la realización de la revisión por pares, pero que no están exentas de debates y controversias, que deben ser considerados cuidadosamente por los editores de revistas científicas. 1. Reconocimientos morales y de enriquecimiento personal 2. Retribuciones en especie 3. El extraño caso del pago por la revisión por pares Introducción En esta entrega de Escuela de Editores, traigo a colación un caso anonimizado que ocurrió recientemente con la revista Information Development y que tuve que atender en mi papel de editor asociado en dicha revista. Como tal, este artículo contiene una respuesta amplia al cuestionamiento que recibí de un posible evaluador. ¿Qué gano si hago una revisión por pares para su revista? Así es, después de enviarle una invitación a un posible evaluador para revisar un manuscrito, recibí como respuesta tal pregunta. Aunque en este artículo nos centraremos en la revisión por pares para artículos de revista, mucho de lo discutido puede aplicarse a la evaluación de libros, capítulos o incluso resúmenes y ponencias en extenso para congresos y otros eventos profesionales que publiquen libros de resúmenes y memorias. Un editor de revista científica debe poder responder a esta pregunta de la manera más positiva y educada posible. Sin importar el tipo de pregunta, debemos hacerlo. Por más simple, compleja, razonable o necia que sea la pregunta. También un editor debe saber que para que su revista adquiera el rango de científica, debe tener lugar, sin excepción, un proceso de revisión por pares, independientemente de su modalidad, que puede ser ciego, doble ciego o abierto. Es responsabilidad del editor mantener este prácticamente sacrosanto proceso en su revista, que éste sea manejado en igualdad de condiciones para todos los autores, que se asegure su ética e integridad, que se restrinja o elimine cualquier sesgo y que no haya excepciones sobre sus resultados, ni se salte del proceso bajo ninguna circunstancia. Aparte de estos principios, el editor y su comité editorial decidirán cuántos evaluadores deben revisar un manuscrito y cuántas versiones del manuscrito deben revisarse. Por ejemplo, algunos autores no toman en cuenta que cualquier revista podría someter a una nueva ronda de revisión por pares la segunda versión corregida de su texto. Incluso podría revisarse más de una versión posterior al envío original de ser necesario, aunque debe ser justificado, ya que un mayor número de evaluaciones alarga el periodo de tiempo comprendido entre la evaluación y aceptación o rechazo de un manuscrito. Para entender mejor la pregunta, ¿qué gano si realizo una revisión por pares? Hay que entender que la revisión por pares moderna es una actividad prácticamente voluntaria, ya que no tiene compensación económica y rara vez es reconocida. Ciertamente, bien podría decirse que esto es bastante injusto tratándose de un trabajo tan especializado y demandante. Es una especie de labor social que los miembros calificados de cada disciplina científica deberíamos hacer para contribuir a su avance y calidad. Esto es principalmente porque, de manera general, no hay una retribución económica directa por realizar esta actividad. Sí hay reconocimientos morales, meritocráticos y de enriquecimiento personal, además de retribuciones en especie. Y finalmente existe el extraño caso del pago por la revisión por pares, los cuales presento más adelante. La revisión por pares en crisis. Quizás la tentación más grande a vencer cuando se va a responder a alguien que pregunta qué gana por hacer una revisión por pares en nuestra revista es evitar decir algo como Ah, así quieres que otros evalúen tus artículos. Esto es algo que reconozco que podría resultar hasta grosero, pero no culparía a nadie en pensar en esto como la primera opción de respuesta, tal como lo hice yo. Sin embargo, tiene sentido, al menos por mera reciprocidad y empatía por los colegas, ya que todos los investigadores hemos estado en la posición de autores, esperando por las evaluaciones de nuestros manuscritos. Podríamos suponer que al ver las dificultades y largas esperas que entraña este proceso, los investigadores quisieran poner el ejemplo y entendieran la importancia que tiene el que sean puestos en la posición de evaluadores. En varios foros, repito constantemente, la revisión por pares está en crisis. Este es el estado actual de este proceso, principalmente porque hay al menos siete condiciones que idealmente debe cumplir una persona para poder evaluar un artículo científico. Primero, A. Es un miembro calificado de la disciplina científica específica. B. Es experto en la temática. De manera ideal, esta segunda condición y la primera deben poder comprobarse con las propias publicaciones de esta persona y demás elementos que caractericen su trayectoria. C. Domina la metodología específica empleada por los autores del manuscrito a evaluar, lo cual se complica si es una metodología novedosa o muy especializada. Por ejemplo, personalmente he tenido dificultades cuando debo encontrar evaluadores del área, es decir, la bibliotecología y la ciencia de la información, que estén disponibles y que además se especialicen en metodologías cuantitativas muy especiales, como las relacionadas con los modelos de ecuaciones estructurales. D. Comprende el proceso de revisión por pares y lo que se espera en su caso como evaluador, además de regirse por principios éticos, de responsabilidad, de confidencialidad y respeto por el trabajo de sus pares y hacia la dignidad de los autores como personas. E. Posee un manejo nativo o avanzado del idioma en el que está escrito el manuscrito, porque se requiere que lo analice debidamente y que presente su evaluación en tal idioma. F. Tiene tiempo disponible para realizar la revisión por pares. G. Quiere hacer la revisión de manera voluntaria e idealmente responsable, cuidadosa y minuciosamente. Estas condiciones dificultan a cualquier revista el encontrar revisores, ya que perseguir el ideal de que se cumplan todas o la mayoría puede reducir drásticamente el número de personas que podemos invitar a evaluar. Esto hace necesario ampliar nuestro grupo de revisores con investigadores menos experimentados, lo que requiere de una mayor responsabilidad del editor, ya que debe revisar con más cuidado ciertas evaluaciones para determinar si se realizaron apropiadamente y también debe aceptar que tiene un rol de formador, de asesor e incluso mentor de nuevos revisores, ya que la revisión por pares no suele enseñarse en las universidades, sino que muchos investigadores lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria sobre la marcha. Una encuesta realizada por Publons encontró lo siguiente. Uno, lo más difícil para un editor es conseguir personas que acepten las invitaciones a evaluar, según respondió el 75% de los editores encuestados. Dos, hay una tendencia al alza en años recientes respecto al número de invitaciones que necesitan hacer los editores hasta que finalmente consigue revisores que hagan las evaluaciones, es decir, cada vez los editores tienen que enviar un número mayor de invitaciones hasta que consiguen a alguien que acepte evaluar. Y tres, las razones por las cuales rechazan las invitaciones para realizar una revisión por pares, según declararon investigadores encuestados, incluyen porque el manuscrito no corresponde a su área de especialización, un 70% de las respuestas, y por estar ocupados con sus propias investigaciones, un 42% en su frecuencia, ¿no? Sin tener la intención de ser exhaustivos, estas son las principales razones por las que la revisión por pares está en crisis. Sintetizando todo lo anterior, la revisión por pares es una labor voluntaria y hay pocas personas que estén calificadas y dispuestas a realizarla. Por lo tanto, puede resultar un poco ingrato, por decirlo menos, que un académico que publica y que, por lo tanto, somete a su vez sus manuscritos a revistas que hacen revisión por pares, no se muestre dispuesto a realizarla y así ofrecer su contribución para ver si puede disminuir la saturación del sistema y de los grupos de evaluadores existentes. Aún así, debemos seguir velando por qué se realice el proceso de revisión por pares, además de luchar por su manejo ético y por su calidad. Ciertamente, no podemos ignorar que esta actividad ha sido criticada y existen muchas controversias, especialmente alrededor de cuestionamientos sobre su calidad y el tiempo que tarda. Existe una multitud de casos documentados de faltas a la ética por parte de evaluadores. Algunos se relacionan, por ejemplo, con sesgos que llevan a menospreciar a autores cuya lengua materna no es el inglés o incluso por su procedencia geográfica, sesgos que llevan de manera casi invariable al rechazo de artículos cuyo contenido podría no ser de mala calidad. También se han develado casos en que los revisores han empleado herramientas de inteligencia artificial IA para realizar las revisiones y que ha llevado a debatir alrededor de por qué no es una conducta apropiada. De manera complementaria, invito a revisar una pasada entrega de Escuela de Editores donde explico por qué no es adecuado de acuerdo con las políticas editoriales relacionadas con la IA. Retribuciones a la revisión por pares. Anteriormente, comenté que la revisión por pares es una actividad prácticamente voluntaria, ya que no tiene compensación económica y rara vez es reconocida. Sin embargo, hay ciertas retribuciones que se han generado al respecto. Dividiré la siguiente sección en tres apartados. Reconocimientos morales y de enriquecimiento personal, retribuciones en especie y el extraño caso del pago por la revisión por pares. Vamos con el primero, reconocimientos morales, meritocráticos y de enriquecimiento personal. Retomando el reporte de Publons que cité anteriormente, las principales cinco razones por las cuales los investigadores encuestados declararon que realizan actividades de revisión por pares incluyen 1. Es parte de mi trabajo como investigador 40%. 2. Por reciprocidad a las evaluaciones que han hecho a mi trabajo 35%. 3. Para mantenerme al día con la investigación actual 32%. 4. Asegurar la calidad e integridad de las publicaciones de mi área 32%. 5. Como labor voluntaria para mi área o comunidad de investigación con un 17%. cada una de estas razones podría representar una recompensa que se volverá más valiosa según la persona tenga fuertes y positivas convicciones, además de una alta motivación intrínseca y que cuente con actitudes prosociales caracterizadas por rasgos como el gusto que tenga por ayudar a los demás. Hicimos una investigación al respecto de la motivación y conductas prosociales de los investigadores la cual podría ser de interés para ahondar al respecto. Ahí está la cita y en las referencias del artículo pueden conseguir el enlace a ese otro documento. Adicionalmente, aunque pueda sonar como a poca cosa, el revisor que presente evaluaciones completas y de calidad obtendrá el agradecimiento y aprecio de los editores por ofrecer tal apoyo. Esto podría hacer que tal persona se vuelva un revisor respetado al cual recurrir en futuras ocasiones y además podría abrir oportunidades de colaboración como formar parte del comité editorial o incluso conseguir una posición más importante en la revista. Además, los editores podrían trabajar en otros proyectos donde cabría la posibilidad de incorporar a sus colaboradores, incluyendo obviamente a quienes conozcan como buenos revisores. Aparte de resultar razonablemente lógico, les aseguro que esto ocurre. como puedo atestiguar a través de oportunidades que he tenido y proyectos en los que he colaborado a lo largo de mi carrera, ya que puedo rastrear sus orígenes a mis propias labores como revisor. Adicionalmente, participar como evaluador puede ayudar a mejorar las propias habilidades de investigación, redacción y publicación científica de la persona, al punto que pudiera incidir en reducir la probabilidad de obtener futuros rechazos cuando intente publicar sus propios trabajos, ya que ha visto con ojos de evaluador otros trabajos y ha venido aprendiendo más de estas experiencias que no suelen enseñarse en programas de educación formal. Se puede aprender mucho también porque una vez que todos los pares han enviado sus evaluaciones, los editores suelen compartirlas con todos los evaluadores, lo cual nos permite darnos cuenta de elementos que quizás no notamos, ver también en cuáles concordamos con los demás, apreciar si solo yo me fijé en una falla importante e incluso permitirnos evaluar nuestros propios niveles de exigencia y desempeño al confrontarlos con los de los demás. Luego tenemos los sistemas que se han desarrollado como mecanismos para validar y registrar las revisiones que haya hecho un investigador. Estos ofrecen la posibilidad de tener un registro de las revisiones que hayamos hecho y generar reportes consolidados de éstas. Tenemos al menos tres casos icónicos presentados a continuación por orden de aparición. Primero tenemos a Publons que fue creado en 2012 y se trató de un desarrollo independiente que consistía en ofrecer a los evaluadores un sistema de verificación de las revisiones que hicieran. el cual funcionaba a partir de que reenviáramos los correos de agradecimiento por la evaluación que nos mandaran las revistas. Este es un caso insigne del primer sistema creado para otorgar un reconocimiento moral a los revisores y un mecanismo para generar reportes de tal actividad a partir de la suma de las evaluaciones que haya realizado y muy importante ofrecía la posibilidad de que estos registros fueran validados por un tercero es decir eran verificados por otro actor aparte del autor y su institución de filiación. Posteriormente este servicio se amplió a los editores permitiendo registrar aquellos manuscritos que hubiésemos editado o gestionado. con todos estos datos fueron conformando un portal muy útil e interesante donde se podían hacer consultas como la cantidad de revisiones que hacían los evaluadores. Estos y otros datos podían visualizarse a nivel mundial por país o por institución. Además uno mismo como evaluador podía ver su propio posicionamiento respecto a los demás en cualquiera de estos niveles. Aparte en la semana de la revisión por pares que suele ser en septiembre otorgaban certificados a los revisores más activos en las distintas áreas del conocimiento. Es importante mencionar que todo esto era completamente gratuito. Solo bastaba tener una cuenta de usuario en Publons. Claro la única limitante es que Publons trabajaba con los datos que los usuarios registrados validaban. Aunque por esta razón se generó una base de datos incompleta a mi entender sí podríamos verla como representativa de la población ya que se llegó a estimar en 3 millones de personas. Vamos a revisar la nota al pie a ver qué decía. Desarrollar una base de datos completa de la historia contemporánea de la revisión por pares podría ser una tarea imposible. ¿Qué opinan? Lamentablemente todo esto cambió algunos años después de que Clarivate Analytics cuando no adquiriera a Publons en 2017. A partir de 2022 se eliminó el portal propio de Publons y los datos fueron asimilados a la plataforma de la Web of Science. Actualmente se pueden seguir registrando evaluaciones y ediciones. También se puede solicitar el reporte propio a través de una cuenta gratuita en WOS pero ya no se pueden explorar los datos que se empezaron a recabar en 2012 y siento que esto es una pérdida incalculable para quienes teníamos interés en estos temas. Para 2019 el Open Researcher and Contributor ID es decir el número de identificación abierto para investigadores y colaboradores eso es lo que quiere decir el ORSID agregó la posibilidad de registrar los datos de revisiones eso sí solo lo pueden realizar las organizaciones que cuenten con credenciales de miembros de ORSID para poder utilizar su interfaz de programación de aplicaciones su API por lo cual los individuos no podemos registrar estos datos sino que es una institución que cuente con las credenciales para exportarlos por ejemplo todos los registros de revisión que tengo en mi perfil de ORSID muestran como su fuente de datos al WOS Researcher Profile SYNC como tal la manera en que intuyo que este modelo de exportación de datos funciona actualmente es que agrega mis datos automáticamente a mi perfil de ORSID siempre y cuando se cumpla lo siguiente uno tengo una cuenta de usuario en WOS dos haya reclamado mi perfil de usuario en WOS tres haya conectado mi perfil de autor en WOS con mi ORSID y cuatro que utilice el mecanismo de verificación de revisiones con WOS es decir que yo reenvíe todos los correos de agradecimiento por la revisión a la dirección de correo electrónico reviews arroba web of science punto com el reviewer hub de Elsevier fue presentado a finales de 2020 y es un sistema que copió prácticamente todo lo que hacía pullons excepto la posibilidad de ver datos de otros usuarios registrados en el sistema ni siquiera sumatorias o totales anonimizados la verificación es prácticamente automática y ocurriría después de que entreguemos una revisión para una revista de Elsevier además podemos obtener reportes y certificados de nuestras revisiones pero solo funciona como sería de esperar con revistas publicadas por esta editorial al registrarnos podemos obtener 30 días de acceso gratuito a ScienceDirect Scopus y Reaxis vale la pena destacar que a falta de que Orsid amplíe las posibilidades de lo que podemos hacer con nuestros datos de revisiones lo más relevante sería seguir utilizando la verificación por medio de WOS ahí ganaron ya que como señalé anteriormente permite descargar un reporte de mis actividades de revisión y edición como se trata de un reporte validado por un tercero considero que constituye una evidencia aceptable de tales actividades que podría presentarse ante entidades que realicen evaluaciones de investigadores vamos a ver qué dice la nota al pie número 2 WOS también permite verificar aquellos manuscritos para los cuales haya fungido como editor para verificar un manuscrito editado debo reenviar el correo que contiene la carta de decisión de un manuscrito específico a la dirección de correo electrónico edits arroba webofscience.com dado que asomé el tema pocos sistemas de evaluación toman en cuenta las labores de revisión por pares para estimar la calificación o cualificación de un investigador y si lo hacen suelen formar parte de elementos complementarios a considerar en la evaluación es algo que debería cambiar ya que de hacerlo se imprimiría una mayor fuerza al proceso de revisión por pares y quizás podríamos sacarlo de la crisis en la que está asumido esto porque podríamos postular la siguiente hipótesis que considero que tiene una alta probabilidad de comprobarse como cierta si se otorga un mayor valor a la revisión por pares dentro de las actividades que se consideran para evaluar un investigador entonces más investigadores estarían dispuestos a realizar esta labor ¿qué opinan? si valen las revisiones por pares para mi evaluación como investigador entonces tendría una motivación adicional para revisarlas tiene sentido ¿no? es necesario entonces que los sistemas de evaluación de investigadores incorporen las actividades de revisión por pares a los criterios de evaluación y si ya lo han hecho que otorguen un mayor valor a esta actividad si el criterio principal de evaluación son por ejemplo las publicaciones arbitradas o revisadas por pares entonces ¿por qué no habríamos de reconocer y recompensar a los investigadores que hacen tal actividad por otros? Retribuciones en especie las retribuciones en especie es decir las compensaciones no económicas pero que se otorgan en forma de bienes productos o servicios dependen mucho de la capacidad que tenga una revista o su editorial o la institución responsable de la revista por lo tanto para guiar la presentación de esta sección debemos referirnos a la naturaleza de las editoriales que publican las revistas uno organizaciones sin fines de lucro universidades sociedades científicas y centros de investigación o dos las editoriales comerciales las revistas publicadas por universidades sociedades científicas y centros de investigación suelen no cobrar ni a los autores por publicar ni a los lectores por leer o descargar los artículos modalidad que se denomina revistas platino o de vía diamante lamentablemente serán estas organizaciones las que tengan una mayor desventaja al respecto de recompensar en especie a sus revisores ya que no suelen perseguir fines de lucro ni obtienen ganancias económicas derivadas de las revistas por estas razones es que no pueden ofrecer algo que esté más allá del agradecimiento a los revisores y quizás la mención de quienes evaluaron los manuscritos los artículos publicados en un número específico sin indicar quién evaluó cada artículo para no faltar a los principios de la modalidad de doble ciego si es la que aplica la revista sin embargo la institución el comité editorial o el mismo editor podrían ponerse creativos en cuanto a qué se podría ofrecer a cambio de las revisiones entre otras posibilidades podríamos pensar en copias impresas de cortesía de la revista o libros publicados por la institución tomarles en cuenta para otras colaboraciones con la revista o con la institución invitándoles a participar en proyectos programas académicos o en eventos en este caso la mejor recompensa podría ser invitarles a dar conferencias presenciales o a participar en persona en otros eventos pagando por su traslado y hospedaje aunque en estos tiempos de austeridad de falta de financiamiento y de la sobreabundancia de eventos en línea estas invitaciones se aprecian más que nunca verdad si fueran presenciales las editoriales comerciales son un caso aparte ya que si tienen el músculo económico del cual adolecen las anteriores por eso casi siempre que hablamos de revistas debemos hacer esta distinción ya que debido a las características operación retos y ventajas de cada caso suele tratarse de escenarios drásticamente diferentes es muy típico encontrar entre las revistas comerciales sean estas de vía verde o dorada alguna de las siguientes recompensas que se otorgan al revisor después de haber enviado su evaluación uno accesos de cortesía por tiempo limitado usualmente son 30 días que pueden ser a la versión digital de la revista o a toda la colección de revistas de la base de datos de la editorial en este caso la gran ventaja la tiene el severe que da acceso tanto a science direct como a scopus dos cupones de descuento para adquirir libros publicados por la misma editorial y tres cupones de descuento sobre los cargos por procesamiento del artículo sobre los infames APC para publicar bajo la modalidad de vía dorada es decir los autores pagan por publicar mientras que para los lectores el acceso a los artículos es gratuito en algunos casos tales cupones son incluso acumulables aunque viendo algunos de los costos de los APC para algunos nos termina dando lo mismo que sean acumulables o no el extraño caso del pago por la revisión por pares en algunos casos excepcionales podríamos encontrar que cualquiera de los tipos de entes que publican revistas ofrezcan una compensación económica aunque me animo a decir que en el caso de universidades sería rarísimo y en el caso de las editoriales comerciales esto sería inusual un caso curioso es el de la editorial comercial Taylor y Francis TIF la cual para 2018 declaró en relación con su esquema de publicación acelerada que este implica un pago de 150 dólares americanos para los revisores involucrados en la revisión de los artículos enviados a través de tal modalidad a inicios de 2022 la editorial publicó en Twitter o X una infografía relacionada con su publicación acelerada la cual detonó cierto debate y controversia tal infografía no puede recuperarse en la cuenta oficial de TIFNX ya que al parecer eliminaron ese tweet pero hay algunas cuentas que todavía la exhiben pueden ver por ejemplo la cuenta de este sitio que se llama Publishing with Integrity publicando con integridad la infografía muestra tres rutas de publicación posibles con este editorial 1 publicación estándar sin costo para los autores en 16 semanas 2 otra modalidad sin nombre pero sería el modelo por defecto de vía dorada con un costo de 3.900 dólares por un tiempo de publicación de entre 7 y 9 semanas y 3 este modelo de publicación acelerada con un costo de 7.000 dólares para publicar entre 3 y 5 semanas está barato ¿no? dame 2 es complicado rastrear los pormenores de este caso sin investigar más a fondo pero dada la controversia TIF publicó una nota aclaratoria donde afirmó que ha venido utilizando tal modelo en revistas biomédicas a lo largo de los últimos 15 años para el momento de la publicación de esta nota ¿no? que no tiene planes de extenderlo a otras revistas y que el servicio es principalmente utilizado por compañías farmacéuticas no sé si esto me suena hasta peor ¿no? cosa que podría encender algunas alarmas a pesar que también mencionó que tales revistas siguen estrictos estándares editoriales de asociaciones médicas revisando la lista de revistas que actualmente ofrecen la modalidad de publicación acelerada en la página de la editorial es posible ver que efectivamente son sólo revistas biomédicas pero es complejo determinar si se incluyó bajo esta modalidad alguna otra revista de otra área del conocimiento entre 2022 y 2024 sin ser exhaustivo ya que no es el objetivo de este artículo es relevante incluir la reseña que hace Is de otro caso similar a modo de antecedente y para proveer otro ejemplo del pago por revisión ahora cita textual esta no es la primera vez que una editorial grande prueba un sistema de vía rápida involucrando pagos para los revisores refiriéndose al caso de TIF en 2015 scientific reports de nature inició una prueba con rubric para ofrecer un servicio similar el cual causó que uno de sus editores renunciara a la revista en forma de protesta dado lo anterior el hecho de que una editoría el pague a los revisores podría generar controversias evidente en la renuncia del editor de scientific reports como se citó arriba el problema radicaría principalmente en que si la revisión por pares se ha desarrollado históricamente o al menos de manera contemporánea como una actividad voluntaria que casi universalmente no implica un pago entonces da mucho que pensar si una editorial comienza a pagar y podría verse incluso peor en un caso como el de TIF donde el pago está relacionado con un modelo de publicación más rápido donde el APC es casi el doble que en la modalidad estándar y aunque pague a los revisores la diferencia entre los dos posibles APC y lo que declaró pagar a los revisores es abismal es decir la diferencia entre el APC estándar 3.900 y el de la modalidad de publicación acelerada 7.000 es de 3.100 dólares luego si paga a los revisores 150 dólares entonces supongamos que invierte 900 dólares en compensar a 6 revisores que pueden ser menos revisores pero igual para no quedarnos cortos de tal manera todavía hay una diferencia de 2.200 dólares que suponemos que cubre otros costos editoriales por el procesamiento veloz la comunidad científica suele poner en duda las revisiones pagadas porque podría comprometer la calidad ya que por ejemplo algunos revisores se sobresaturarían de evaluaciones para que les fuera redituable realizar esta actividad económicamente por otro lado si las editoriales comerciales empezaran a implementarlo de manera más generalizada podrían dotar a sus revistas de otra ventaja más frente a las revistas de vía diamante ya que podría resultar en una cantidad aún menor de revisores interesados en hacer evaluaciones sin compensación económica la revisión pagada también podría generar ciertos conflictos de interés por ejemplo los revisores podrían ser más laxos en sus evaluaciones para las revistas que paguen mejor Vines y Moodyt llaman la atención sobre la posibilidad de que los editores al ver que tienen que pagar por la revisión aunque el artículo se rechace lo cual impediría recibir ganancias por este artículo ya que se cobra solo sobre los artículos publicados entonces podría llevar a estos editores a buscar revisores que tiendan a aceptar los artículos para recuperar siempre los costos los autores citados también señalan que esto podría llevar a los revisores a aceptar evaluar artículos aunque estos no correspondan a sus áreas de especialidad o a ser complacientes o más descuidados en sus evaluaciones porque el pago adicional podría ser lo suficientemente tentador y despertar la codicia y más aterrador aún mencionan que podría dar origen a fábricas de revisiones tal como han surgido las infames fábricas de artículos vamos a revisar la nota 3 traducción del término paper mills que son personas u organizaciones que producen artículos y cobran a los investigadores por agregarlos como autores a los artículos que pueden estar en distintas etapas del proceso de publicación incluso podrían estar ya aceptados este es un gran problema contemporáneo en la publicación científica ya que se trata de un tipo de fraude a la ciencia a su evaluación y a la sociedad aparte de todo lo anterior ¿cuánto debería costar una evaluación por pares? pagar a los revisores no les daría pie a las editoriales para subirlos a PC de maneras más exageradas que como lo hacen hoy en día tal como evidencia el modelo rápido de TIF este tema es muy complicado ya que si la revisión por pares está en crisis quizás sea tiempo de recompensarla económicamente sin embargo prefiero la idea de que sean los sistemas de evaluación quienes le otorguen más valor a esta actividad así se le otorga un reconocimiento especial al investigador que la realiza lo cual implicaría estímulos morales y económicos a raíz del resultado de tales evaluaciones que son ganancias indirectas y los criterios de evaluación asociados a la revisión por pares podrían establecerse de formas que prevengan comportamientos extremos y perversos es relevante mencionar que si se quiere fomentar o corregir alguna conducta en el quehacer de los investigadores e incluso en el ecosistema de la producción científica lo más importante es atender esto desde los sistemas que evalúan a los investigadores los cuales son perfectibles y deberían estar en constante evolución y mejora conclusión la revisión por pares desempeña un papel crítico dentro del ecosistema de la publicación científica para asegurar la calidad de la investigación pero enfrenta serios desafíos como las dificultades que representa el ofrecer incentivos que no comprometan la integridad de los revisores y el conseguir evaluadores especializados que cumplan con las condiciones ideales que deben poseer lo que resulta en una escasez de revisores para atender su creciente demanda las compensaciones no monetarias aunque valiosas como el reconocimiento académico y la mejora personal y profesional podrían no ser suficientes para superar las barreras que implica esta tarea sin embargo la compensación monetaria podría causar incluso más problemas y comprometer seriamente la imparcialidad del proceso de revisión por pares frente a estos desafíos propongo que quizás la mejor manera de fomentar y animar a que los investigadores se comprometan más con realizar revisiones por pares es que los sistemas de evaluación de investigadores le otorguen un mayor valor y reconocimiento a esta actividad aunado a esto los investigadores deben reconocer que a pesar de las fuertes críticas dirigidas a la revisión por pares algunas con buenas razones esta se trata de una labor social tradicionalmente voluntaria que se realiza en pro de la evolución y del control de la calidad de su disciplina quizás se requiere que los investigadores que no sientan una inclinación a hacer esta actividad realicen un ejercicio de revisión personal ya que podrían necesitar desarrollar más los rasgos positivos de su motivación intrínseca y sus conductas prosociales características que de paso nos hacen mejores personas dado que son elementos de la personalidad que podrían hacer que percibiéramos como muy gratificantes a las recompensas morales y de enriquecimiento personal las retribuciones en especie serían un plus adicional como de costumbre las referencias al final del artículo si quieren revisarlas si les interesa ¿qué te pareció este documento? y me interesaría saber ¿has realizado revisiones por pares? ¿y qué te motiva a hacerlas? me encantaría leer tu parecer en la caja de comentarios este video es parte del proyecto Juan Tífico un canal de divulgación científica dedicado a la información investigación y publicación con un toque de tecnología y algo de humor si te gustó este material dale me gusta coméntalo compártelo y suscríbete si no lo has hecho todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad también puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video no lo olvides es Juan es científico es Juan Tífico hasta la próxima